Empezamos a establecer conversación. Carlitos, bienvenido a la calle. Gracias, lo mismo. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en esta emisora? Muchísimo, casi dos años. ¿Y te gusta? Obvio. ¿Sí? Claro que me gusta. Ah, bueno, ya sabes que no puedes decir más de dos veces claro, ¿cierto? He dicho obvio y claro. ¿Estás escuchándome bien? Sí. No, pero ¿cómo? Dianita, yo quiero jugar. ¿Quieres jugar? Yo quiero jugar. Dianita, yo también. ¿De verdad quieres jugar? Sí, yo quiero jugar. Ya perdió. Dijo sí, yo quiero jugar, Dianita. Vamos rápidamente, vamos rápidamente con el pirata y después vamos a jugar con... A ver, a ver. 6.40. Piratica, buenos días, bienvenido a Callejeando. Sí, 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 muy buenos días. No, ¿ya qué? No, no. Dijo sí, sí, sí. Vamos a ver con Sheerly. ¿Lista, preparada, Sheerly? De una. Listo, bienvenido a Callejeando, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Hace cuánto tiempo haces parte de esta empresa? Hace como seis meses. ¿Y te encanta ser parte de Callejeando? Me fascina. ¿Los oyentes que están conectados contigo saben que les gusta ser y hacer parte de tu vida? Me imagino. Ah, bueno, Sheerly, cuéntame, por favor, ¿cuántos hijos tienes? Tengo dos. ¿Y son juiciosos o no? Bastante. ¡Ah, me callan! Así, así, exactamente. Así tienen que hacer por una duración de tiempo. Después, preguntica, siguen conversando. No repetir el claro ni el, por supuesto, la afirmación varias veces. Claro, 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 claro. ¿Por qué solo se estuviera diciendo sí? Exactamente. A mí me quedó gustando jugar con Sheerly y Aguinaldo, ¿por qué no jugamos pajita en boca? Bueno, está bien. Ya venimos. ¿Saben qué pasa? Hay mucha gente que cae diciendo claro que sí. ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Adiós!